El paso de una persona por la universidad es una experiencia única. Además de conocimientos, ¿qué debe aportarnos la universidad? Además de conocimientos, la universidad debería procurar por lo menos dos cosas. Una sería capacidades y otra serían valores. La diferencia es fácil de entender si utilizamos un símil, pero si no, digamos que el conocimiento es todo aquello que uno debe saber y que pone al servicio de los demás en su profesión. Las capacidades es aquello que esa persona debe saber hacer para trasladar el conocimiento y ponerlo al servicio de los demás. Y los valores es la escala de criterios, el conjunto de elementos que toma en consideración a la hora de hacer una cosa u otra. La universidad no puede ser solo un lugar donde se transmitan conocimientos, sino que debe preparar a las personas para poner esos conocimientos al servicio de los demás. para hacer del recipiente contenido. Porque cuando uno acude a un profesional, lo que espera es que por lo que sabe pueda hacer que nuestra vida mejore. Y cuando uno acude a un arquitecto, a un abogado, a un ingeniero, lo que espera es que esas personas, por lo que saben, hagan mejor su vida, le provean un servicio, cubran una necesidad. Y no basta, por tanto, con saber cosas. Hay que saber hacer cosas con eso que se sabe y hay que ponerlas en aras a un bien que uno considera que lo es. Hombre, yo creo que la universidad para cualquier estudiante no es únicamente un medio de aprendizaje, sino es una escuela de vida. Cualquier tipo de amistad que fragues en la universidad y que permanezca para siempre o cualquier tipo de contacto que establezcas con un profesor de universidad que pueda servirte de ejemplo, de asesoramiento a lo largo de tus estudios, es algo que va a permanecer siempre. Adquieres una madurez intelectual, una madurez personal que te hace crecer por dentro y acabas siendo una persona mejor preparada para el mundo laboral y ya solo el hecho de plantear posibles situaciones laborales en la universidad hace que cuando salgas todo resulte mucho más fácil, pues has establecido un contacto con las prácticas, un contacto con el exterior y el salir fuera no te asusta tanto el día de mañana.